bienvenidos y bienvenidas al seminario web el mundo de los ccp hoy hablaremos del mercado laboral sueco y el mundo de haber su forma yo soy uv norman y será ser el moderador del día de hoy y está como estoy en comisión de servicio de y estoy aquí desde octubre del año pasado hoy me asiste en nicole klotz del servicio público de empleo alemán que está trabajando en el secretariado también y tenemos a nuestros intérpretes también el día de hoy nicole me ayudará a ver las preguntas y el chat para asegurar que todos los aspectos técnicos estén funcionando adecuadamente así que no duden hacer preguntas en el chat no en el webinario de hoy y durará hasta las 2 de la tarde hora de bruselas se realizará en inglés y habrá disponible interpretación en francés y español para seleccionar su idioma hagan clic en el globo en la barra del menú en la parte inferior y seleccionen inglés francés o español el webinario está siendo grabado y la grabación estará disponible para todos ustedes poco después del webinario como pueden ver todos los micrófonos están apagados y tendrán la oportunidad de hacer preguntas después de la presentación sin embargo pueden utilizar el chat para hacer preguntas durante la presentación las preguntas que no se puedan responder durante el webinario se responderán más adelante y se las enviarán a todos los participantes por correo electrónico pasemos al ponente principal del día de hoy le damos la bienvenida del señor señor méndez director de asuntos nacionales el prevén de trabajo en el consejo sueco de la educación superior en la agencia para innovación en el ministerio de educación e investigación y también también para la fundación de formación europea en 2012 trasladó a suecia él previamente fue asesor político en canadá en donde trabajó en comercio internacional política de mercado laboral y tiene un baccalaureate decir de la universidad de canadá y un hogar también de la universidad de socolmo sin mayor preámbulo te doy la palabra virtualmente son para tu presentación del día de hoy gracias y muchas gracias a wavis estoy muy contenta realmente he disfrutado mucho de estar parte de haber estado participando los webinarios de ustedes y es me complace mucho hablar sobre albes a formir el servicio de empleo suizo sueco perdón brevemente puedo des hablarles de aves por mi lenguín que es una agencia de mercado laboral muy grande en suecia tenemos 11 mil empleados y un presupuesto de 8 mil a 9 mil euros nuestra visión es ayudar a los empleadores a los demandantes de empleo a encontrarse y tener una experiencia más rica ayudando a crecer a los empleados hoy no puedo controlar las diapositivas así que voy a irle pidiendo a quizá a nicole que vaya moviendo las transparencias puedo empezar con algunos anécdotas sobre suecia es un área bastante grande en el la unión europea y tiene muchos bosques la minería y la fabricación ha sido una fuerte traducción en suecia y ahora también está complementada por música juegos y el sector de baterías en donde somos líderes globales tenemos unos 10,5 millones de habitantes el idioma oficial es el sueco y tenemos cinco minoritarios incluyendo finlandés somos séptimos en la unión europea en gdp por cap per cápita y cuarenta y dos mil es el supercante es cuarenta y dos mil cuatrocientos y por encima tenemos el 35 y si yo comparto el nombre con un cantante muy famoso de canadá y cuando se volvió famoso mis redes sociales se inundaron con comentarios el can el cantante son méndez puedo decirles que es un día de verano fabuloso 23 grados siguiente diapositiva por favor al centro de aves por metling está en nuestra tarea del rinstar y el gobernamento y nuestro es mejorar el mercado laboral eficiente conectando eficientemente a los que buscan trabajo quienes buscan mano de obra cualificada también estamos especializados en priorizar a aquellos que están retirados o exhalidos del mercado laboral algunas de nuestras áreas de responsabilidad es contrarrestar el desempleo a largo plazo y trabajamos para fortalecer el apoyo a los desempleos a los parados a largo plazo especialmente en áreas vulnerables sociales socioeconómicamente vulnerables integración de recién llegados a los mercados laborales trabajamos con rehabilitación vocacional para ayudar personas con una capacidad laboral reducida para que vuelva a trabajar y trabajamos con muchos países para apoyar a personas con discapacidades en el trabajo y mejorar las tasas de desempleo entre personas con discapacidad brevemente podemos darles el organigrama de la organización tenemos una junta directiva que adquiere de cuentas nuestro director general y nuestra división internacional está en las oficinas corporativas o corporativas del director general y como pueden ver somos una agencia bastante grande con 11.000 empleados en otras áreas y departamentos ¿qué hacemos? nosotros les damos a los demandantes de empleo apoyo y coaching en su búsqueda de empleo y apoyamos a los empleadores a encontrar a los empleadores ofrecemos servicios en donde nuestros clientes pueden estar online puede ser a través de chat reuniones en vídeo teléfono también en nuestras propias oficinas en las oficinas que compartimos con otros socios del gobierno somos el mercado líder laboral de Suecia ofrecemos información análisis y herramientas digitales para apoyar a nuestros clientes y nos aseguramos que los demandantes de empleo se adhieran a las regulaciones para que reciban la compensación financiera adecuada de los seguros de los fondos de seguros y de la agencia de seguro social Suiza y también ofrecemos nuestros servicios a proveedores para eficientemente colocar a los solicitantes de trabajo somos principalmente digitales pero tenemos presencia local en todo el país y como conocen Suecia es un país muy largo y muy poblado tenemos 111 oficinas locales 87 de ellas tienen personal permanente y 24 que el que trabaja viaja el personal tenemos 142 centros de servicio en donde compartimos centros con otras agencias de gobierno en municipalidades más pequeñas en 2024 abriríamos otras ocho oficinas hace unos años cerramos algunas oficinas para llegar a áreas en las comunidades más aisladas siguiente en términos de nuestro apoyo a demandantes de empleo y empleadores estamos divididos en dos campos de actividad uno de ellos se llama el campo de actividad directa que ofrece servicios de colocación a empleadores y demandantes de empleo en todo el país a través de canales digitales y por teléfono también lo llamamos PDM o Personal Distance Meeting en mayor nivel de actividad es el mercado laboral local que es responsable de diseñar y ofrecer servicios de colocación laboral orientados a demandantes de empleo de empleadores y eso se ofrecen en todas nuestras oficinas locales siguiente diapositiva puedo hablarles brevemente de la estrategia primero digital Suecia es un país muy digital muy digitalizado y la mayoría de nuestros servicios se gestionan digitalmente la digitalización hace que sea más fácil que para nuestros clientes contactar con nosotros y poder gestionar los casos y está abierto para todos el año pasado en 2023 más del 93% de las matriculaciones se hicieron en línea o registros se hicieron en línea también tenemos oficinas locales en donde ofrecemos servicios más a profundidad y los que para aquellos que no tienen un alto nivel de conocimientos digitales y trabajamos en un entorno orientado hacia el cliente basado en las necesidades independiente de qué canal nos reunamos con el cliente también promete prometí un breve resumen de una reforma reciente del servicio público de empleo sueco el Averspomidin en 2019 tenemos el para la mayoría del gobierno quería que Averspomidin proporcionara más servicios a través de proveedores independientes y el gobierno nos pidió que suministramos nuestros servicios a través de proveedores privados en vez de servicios públicos Suecia tiene esta experiencia ya en la educación pero empezamos un gran ensayo con fondo del SF y este se evaluó y nos permitió refinar el modelo con un contrato de una gran porción de nuestros servicios y hemos trabajado muy duro para lograr una competencia justa entre los proveedores y trabajamos arduamente para asegurar que estos servicios adicionales en todos los países y a nivel local y hemos trabajado mucho para refinar el modelo de compensación y si una persona es derivada a un proveedor de contratos no es una tasa fija sino tiene que ver cómo de rápido pueden encontrarle trabajo y cómo de rápido puede procesarse cuando se reformó el servicio público de empleo sueco tuvimos apoyo de la comisión europea que nos que nos permitió contratar a la OCTE que nos apoyó con análisis y recomendaciones para la reforma y apoyos internacionales el objetivo general era crear un mercado justo e inclusivo para servicios de empleo para asegurar que el modelo de compensación pudiera recompensar servicios de alta calidad y más recientemente estamos trabajando arduamente para incluir a más actores de la economía social porque hasta ahora han sido empresas con fines de lucro y queremos ver que actores del área no lucrativa participen también siguiente diapositiva ¿cómo afecta la reforma el trabajo de ahora tenemos más actores y eso nos da mayor demanda en cuanto a gestionamos a nuestros clientes demandantes de empleo o empleadores y un sistema bastante grande de compras para encontrar proveedores en general creemos que hemos podido enfocarnos más en el cliente y en nuestra especialización del servicio que les brindamos a los demandantes de empleo nos permite dar un mejor seguimiento a nuestros clientes y en los modelos de compensación que hemos desarrollado y refinado estamos prestando más énfasis a los resultados también trabajamos para que un por ejemplo alguien esto con alguien a mil kilómetros pueda tener acceso a servicios similares algunos de los resultados que queremos lograr es que la gente tenga una vida más sostenible y empleo más sostenible y que los empleadores tengan mejor acceso a habilidades y que estos se utilicen los recursos se utilicen de forma correcta hay una gran evaluación de este modelo y los resultados se publicarán muy pronto lamentablemente no los tengo ahora ni los he visto todavía será muy interesante ver cómo este modelo de utilizar contratistas se compara a utilizar el servicio más clásico suministrado por agencias siguiente diapositiva el principio que nosotros tenemos es que las necesidades de la persona individual del emitido son fundamentales es importante que siempre creemos desde servimos valor para el cliente con base en su situación individual y lo hacemos a través de todos nuestros servicios y actividades orientados tanto a demandantes de empleo como empleadores ese es el punto de partida hemos producido siete ofertas de valor para cuatro para demandantes de empleo y tres para empleadores veo una pregunta si tenemos centros de llamadas o call centers tenemos algo llamado PDM que es personal distance meeting reunión personal a distancia que la gente puede acceder de forma digital podría ser un poco confuso llamarlo call centers pero son canales digitales con el que la cliente se conecta que son que son similares característica del mercado sueco a nivel laboral el mercado sueco es habla de políticas cooperativas y cierto grado de flexibilidad y seguridad muchas veces ya han escuchado de gente hablando del modelo danés de seguridad flexible es muy similar el sueco el modelo sueco es un modelo de prácticas inclusivas y adaptadas y ha sido un modelo bastante fácil de utilizar y se centra en el aprendizaje para toda la vida y hay una serie de actores clave en este mercado y los empleadores y las organizaciones y los sindicatos y el gobierno y que define las políticas y los intereses de ambas partes pero muchas áreas de suecia están integradas a los actores sociales los salarios mínimos por ejemplo no los decide el gobierno sino los deciden los acuerdos colectivos siguiente diapositiva esto es algo importante que convertir es es algo que encuentran en el mercado laboral sueco y en el sistema de educación que es el amplio apoyo para el aprendizaje para toda la vida que está ampliamente disponible usualmente financiado a a nivel público y cuáles son algunos de estos actores tenemos la gente de las grandes agencias 11.000 empleados que ofrecemos formación sobre el mercado laboral validación integración pero hay otro actor muy grande en educación adulta municipal siguiente diapositiva en el chat si las municipalidades deben proporcionar educación para adultos educar y también deben ofrecer educación secundaria educación vocacional para todo el mundo en el país y hay decenas de miles de personas incluso cientos de miles que necesitan educación adulta incluyendo orientación vocacional tenemos un nuevo modelo de formación vocacional que mucha persona lo llama el nivel nfq 6 o 5 son programas vocacionales de 1 o 2 años después de la secundaria es un modelo dinámico para el que está financiado completamente con fondos nacionales y tenemos educación para opciones de diferentes y tenemos un nivel de educación adulta para círculos de estudio y otros y transición organizaciones de transform tenemos una gran inversión en para inversión para formación práctica en empresas y hemos logrado el nuevo apoyo en donde los adultos pueden iniciar sus estudios y hay una muy buena pregunta que veo de mi colega de la OIT Michael la cuestión de coordinación entre todos estos actores está en la agenda actualmente puedo mencionar que utilizamos CSF para mejorar los conocimientos de todo el mundo pero tenemos un grupo interagencias que ha existido durante dos o tres años pero el último año nuevamente hemos recibido el apoyo de la reforma de aquí el sistema y hemos trabajado a la OECD contratado a la OECD también para ayudarnos con nuestra forma de la agencia pública y ahora nosotros y otros actores en Suecia estamos trabajando con la OECD para ver las habilidades en general y la clave aquí es lograr mejor coordinación estratégica entre todos estos actores y para educación superior educación adulta organización transicional para asegurar que el aprendizaje para toda vida la mejor de habilidades o recapacitación sea tenga el mayor impacto posible para resumirlo una función central del modelo sueco es que todo mundo debe estar en el mercado laboral y en las próximas diapositivas puedo mostrarles algunos datos que muestran lo importante que es para Suecia que la gente esté en el mercado laboral siguiente diapositiva la función de las municipalidades ustedes ya lo entienden en Suecia es muy importante porque nos da una amplia gama de funciones responsables de la educación por ejemplo de educación primaria y secundaria en el país la municipalidad se beneficia de una gran proporción desde la población está empleada y eso afecta los niveles de impuestos y se asegura que un alto porcentaje de la población de la municipalidad trabaja tienen divisiones para apoyar esto y trabajamos muy estrechamente con ellos para lograr una coordinación estratégica de este apoyo tenemos acuerdos locales y una estructura de colaboración con las municipalidades y algunas de estas iniciativas nacionales como la de educación para adultos se hacen con una cooperación con nosotros hay un largo esterial de cooperación y un enfoque más renovado en esta cooperación después de la reforma pero creo que sigue habiendo mucho trabajo por hacer y es una de las preguntas en el chat también subraya que tenemos que mejorar nuestra coordinación estratégica cuáles son los desafíos en el mercado laboral sueco algunos de estos desafíos requieren políticas estratégicas y esfuerzos colaborativos uno muy importante es la integración de grupos vulnerables como inmigrantes y personas con discapacidades esta es una prioridad importante suecia ha tenido problemas de integración en los últimos años mucha gran cantidad de personas llegó más o menos de 2015 ahora vemos unas tasas de empleo han mejorado considerablemente entre la gente que vinieron que vino como refugiados hace un par de años pero entre por ejemplo las mujeres extranjeras y ha habido tasas de desempleo altas hay algunos países que no padecen de esto pero nosotros en Europa en Norteamérica están sufren de un problema de población en envejecimiento y esto requiere políticas para opciones de jubilación flexible por ejemplo también tenemos el desafío a nivel social a nivel de agencia de la transición digital y eso implica cambio de habilidad o reeducación para el mercado laboral y esto está vinculado a una población activa en envejecimiento para también la escasez de habilidades y la competitividad económica en el mercado mundial finalmente al igual que muchos países es un país que depende mucho del comercio y se ha visto afectado por los eventos políticos como la guerra en Ucrania y la pandemia que impactaron el mercado laboral sueco y las redes de seguridad durante esta época son componentes para enfrentar incertidumbres mundiales qué oportunidades vemos en el mercado laboral sueco hay oportunidades para mejorar el crecimiento y la innovación en Suecia hay iniciativas de aprendizaje para toda la vida y desarrollo continuo de habilidades estos están integrados en el modelo sueco ya hablamos de todos los actores implicados en el aprendizaje para toda la vida y esta es una oportunidad puesto que podemos y tenemos sistemas para ofrecerle esto a la gente estamos utilizando los avances tecnológicos y fomentando la colaboración entre humanos y máquinas para crear nuevas posibilidades y ya hemos visto que la inteligencia artificial está empezando a afectar muchas áreas y hay un compromiso amplio para con la sostenibilidad y esto abre las puertas para trabajos más ecológicos y contribuye a un mercado laboral resiliente y orientado en el futuro y tenemos un ejemplo muy específico de la transición ecológica en el norte de Suecia en donde tenemos acero verde fabricación de baterías decenas de millones de euros en inversiones pero tenemos escasez de mano de obra en el norte y es muy difícil llegar esto porque no llega al traslado geográfico también atraer personas de otros países europeos y algunas de estas empresas tienen que atraer personal de otros países a que trabaje en Suecia siguiente unas cuantas estadísticas para terminar algunas cifras de 2023 teníamos 324 mil personas registradas como demandantes de empleo 283 mil encontraron empleo en 2023 43 mil siguieron con la educación información 1,74 millones de empleos se registraron en Plattsbank que es nuestra base de datos nacional y también en Suecia tenemos un sistema en donde los despidos de grandes números de personas tienen que estar coordinados hubo 72 mil de estos despidos masivos en 2023 la siguiente diapositiva les mostrará sobre nuestro presupuesto y luego tenemos unos cuantos sobre el mercado laboral suizo en 2023 consumimos si utilizó un PPP más o menos 7 mil millones de euros más o menos 1,5 millones que le devolvamos al gobierno porque no los utilizamos las principales áreas del presupuesto se utilizaron fueron subsidios salariales apoyo de actividades y apoyo de desarrollo para fondos de seguros de desempleo y el fondo administrativo fue 100 millones de euros en 2023 es el presupuesto para pagar al personal y los costes de oficina siguiente esta es una diapositiva porque tenemos muchas visitas internacionales y muchas personas se encuentran esto confuso pido disculpas porque los países no están en orden descendente porque yo actualicé esto muy recientemente de Eurostat y era el orden de 2022 pero pueden ver aquí que Suecia tiene una tasa bastante inesperada de desempleo en 2023 de acuerdo con Eurostat 7,7% de desempleo y eso nos pone en al lado de Italia Grecia y otros países la media europea era el 6,1 pero creo que muchos de ustedes son expertos en el mercado laboral yo soy economista en el mercado laboral y normalmente yo pienso la tasa de desempleo es una cosa pero lo que me interesa es la participa las tasas de participación en el mercado laboral y las tasas de empleo como indicadores sobre la fortaleza del mercado laboral la siguiente diapositiva puede ver la tasa de actividad o la tasa de participación laboral y pueden ver que Suecia tiene la tasa más alta de participación en el mercado laboral de Europa por encima de Estonia y los países bajos y considerablemente más alta de la media europea de 80% de hecho no tenemos una participación en el mercado laboral similar a los países con los que tenemos una tasa de desempleo similar que es muy similar a países con una tasa de desempleo muy baja es algo muy inesperado aquí finalmente creo que el indicador más importante del mercado laboral es la tasa de empleo y aquí nuevamente Suecia no está al lado de países con alta tasa de desempleo sino al lado de países con muy bajo desempleo 82,6% de las personas entre 26 y 64 años de edad y sé que en debates con mis colegas en los países bajos muchas personas están trabajando a medio de media jornada por ejemplo en Suecia tenemos gente con tasas de desempleo más bajas y yo veo más si se han hecho estos datos especialmente en ciertos grupos podemos ver que Suecia está mucho más alto cuando vemos trabajadores mayores de mayores de 55 años quizá tenemos la tasa más alta de empleo igual que mujeres tenemos una tasa muy alta de empleo pero en general lo que venden en Suecia es un país con una tasa bastante alta de desempleo que se explica en gran medida por el hecho de que incluimos una proporción más grande de personas en el mercado laboral que en otros países requisimos que uno esté activo en el mercado laboral para recibir prestaciones sociales que no es lo mismo en otros países y el valor del trabajo para apoyar a la gente y trabajar y contribuir es muy importante en otros países del norte de Europa y creo que estos son uno de los factores que explican porque tenemos una tasa de participación y desempleo pero también explica por qué las tasas de desempleo son altas porque estamos incluyendo una franja de la población más alta que en otros países en la siguiente diapositiva es mi última es solo para decir nuestra última frase de hacemos posible que Suecia siga avanzando y con eso les agradezco a todos por su paciencia y su participación tenemos al final fueron 34 minutos y espero que tengamos algunas preguntas he visto algunas en el chat que no las he podido ver gracias señor Méndez por esta impresión de presentación como han visto si hay algunas preguntas en el chat Nicole podrías encontrar la primera pregunta para Sean por favor si primero tenemos algunas preguntas interesantes aquí en el chat y voy a hablar del primero lo he traducido de francés e inglés espero que esté correcta la primera pregunta es si a veces es el principal actor para implementar la política laboral si es la gente que tiene el mandato pero como han visto en la presentación hay otros actores como las municipalidades que tienen un papel somos el actor más grande y más estratégico a este nivel gracias paseando a la siguiente alguien preguntaba en el chat cuáles son las principales fuentes de financiación presupuestos estatales la gran mayoría de nuestra financiación viene del ministerio de trabajo y recibió más o menos 8 mil millones de euros al año como presupuesto y con eso financiamos cubrimos los gastos de los 11 mil empleados los programas de formación los subsidios salariales subsidios a seguros de empleo y hay un poco de financiación que viene de financiación europea del fondo social europeo especialmente durante inmediatamente después de la pandemia al igual que muchos otros países en Europa pero la gran mayoría de fondos estatales también tenemos una pregunta si pueda especificar sobre la cooperación entre el servicio sueco de empleo y las municipalidades este es un área y yo vi una pregunta en el chat sobre la coordinación entre todos los actores yo creo que estos dos actores son especialmente grandes por ejemplo cuando el gobierno nacional asigna financiación a las municipalidades para impartir educación requieren en su solicitud tienen que demostrar que han trabajado con nosotros y con empleadores para asegurar que la educación se ajuste a las necesidades del mercado o sea no se trata de suministrar o proporcionar educación sino que esté adaptado a lo que se necesita estos son fondos apartados del ministro de educación también tenemos este grupo de coordinación nacional que llamamos que es una coordinación de Aprendizaje para toda la vida y esto ha influido en los últimos años y trabajamos para la reforma en la reforma de la Unión Europea para poder coordinar estas actividades gracias son hay otra pregunta interesante veo que todavía hay preguntas que están llegando pero no podemos responder todas estas preguntas y lo haremos más adelante pero una pregunta sobre cuáles son las organizaciones que hacen que sea la transición de ser desempleado a ser empleado y si hay un centro de educación vocacional se está externalizando trabajan con empresas privadas o lo están haciendo ustedes solos cómo trabajan con eso la respuesta es sí nosotros proporcionamos algo pero aquí puedo dar alguna idea bajo el nuevo modelo que desarrollamos en años recientes categorizamos a los demandantes de empleo en cinco categorías más o menos y los de categoría uno son los que están más cercanos al mercado laboral y todos en el seminario hoy tienen una categoría uno gente que está registrada con nosotros pero está solicitando empleos utilizando sus contactos y sus canales y luego tenemos categoría cinco los que están más apartados del mercado laboral que incluso no hablen sueco no hablen inglés que incluso no hayan tenido educación obligatoria esta gente está tan alejada del mercado laboral que tienen que venir para nosotros en donde reciben apoyo intensivo y están los que están en el medio grupos dos tres y cuatro ahora los derivamos a proveedores privados y cuando los derivamos a proveedores privados en el servicio reciben servicios de acuerdo a sus necesidades los que están más cerca del mercado laboral recibirán servicios menos intensos los que están más alejados un servicio más intensivo y el mecanismo de financiación para estos proveedores privados varía y cuando toman un cliente cínico es un cliente por ejemplo que se considera que está muy cerca y está más alejado el proveedor recibe el doble de fondos para para encontrarle trabajo porque está más alejado del mercado laboral no recuerdo la pregunta original pero creo que la he respondido si ha respondido la pregunta y como mencionamos si no se ha respondido por completo escribimos más adelante puedo añadir aquí también que además de la educación adulta la gente con contratos permanentes cuando pierden su empleo primero van a la organización de transiciones que está financiada parcialmente con acuerdos con los socios sociales que apoya a las políticas a alto nivel para gente con contratos permanentes y de acuerdos colectivos y estas son personas que típicamente no tienen un problema de paro y hay diferentes actores involucrados si pasando al cómo ustedes tratan a los empleadores y sus necesidades hay una pregunta interesante cuál es el nivel de satisfacción de los empleadores con los servicios o qué tipo de empleadores utilizan los servicios del servicio público de empleo más esta es mi opinión personal y creo que tenemos mucho que trabajar hace trabajo que hacer en yo he trabajado aquí desde hace casi dos años y es un área en donde muchas personas creen que tenemos que ser mejores en cuanto a satisfacer las necesidades de los empleadores especialmente al que pasamos de varias décadas en donde teníamos el desafío de mucho desempleo y ahora pasamos a varias décadas con un cambio demográfico cuando el principal desafío será la escasez de mano de obra y creo que al pasar a un área en donde hay habilidades y escasez de mano de obra tenemos que entender mejor las necesidades de los empleadores para poder ayudarlos a encontrar a gente para que la gente se traslade a áreas del país en donde se necesitan y creo los empleadores con los servicios después no es tan alto como quisiéramos que fuera y también hemos hablado de la segmentación para las personas en paro algunos que están más cerca del mercado laboral y otros que están más alejados y como los orientan y les ofrece servicios lo hacen también con los empleadores o es una cosa completamente diferente no sé que yo no tengo conciencia de que categoricemos a los empleadores en diferentes grupos pero sí personalizamos la forma como trabajamos con los empleadores de acuerdo con sus necesidades no los tratamos a todos de la misma forma tenemos una oficina especial en el norte de suecia para empleadores que están trabajando en la transición verde y trabajamos en formas innovadoras para tengan acceso a personal es o sea no están categorizados pero realmente no tratamos a todos los empleadores no tenemos que satisfacer sus necesidades con base en la situación si usted habló de los trabajos ecológicos o verdes y hay una pregunta en el chat también que alguien pregunta ya hablaste de eso si nos podría hablar un poco más en términos del país o si es algo en para que están utilizando para fomentar la creación de empleos en el área de trabajos verdes ecológicos aquí trabajamos con una oficina especial hemos creado en el norte de Suecia una oficina en el pueblo celestial que está al centro de la transición verde es una gran fábrica de baterías y otras en el norte que están fabricando acero verde y tenemos servicios especializados para apoyar la transición verde algunos de ellos están utilizando fondos de SF para permitir la gente que se traslade al norte para probar los puestos de trabajo y lo que es vivir ahí tenemos muchos formación para las personas también estamos hablando de fabricación de motores de combustión interna para trabajar en instalaciones de fabricación y hemos utilizado muchas herramientas desde validación formación en el mercado laboral subsidios de reubicación apoyo para entrevistas para apoyar la transición verde ha sido una labor muy intensa y a pesar de todos nuestros esfuerzos lo seguimos siendo difícil darle a los empleadores en el norte darle acceso a todo mundo gracias y gracias Nicole yo creo tengo una última pregunta mencionaste que tenían escasez en algún de mano de obra en algunos sectores y están pensando en crear alianzas con otros países como por ejemplo Senegal en este sentido en el contexto de la migración circular es una pregunta fascinante e interesante si yo como economía del mercado laboral veo las tendencias demográficas vería que es muy poco probable que Suecia vaya a poder satisfacer sus necesidades de mano de obra con la gente que está en Suecia actualmente y principalmente traeríamos a buscar digamos atraer a gente de la comunidad europea pero cuando estamos hablando muchos países están en esta misma situación difícil demasiada gente se está envejeciendo y saliendo del mercado laboral y muy pocos entrando y vemos que CESIA quiere reclutar migrantes capacitados de terceros países esto ha sido un tema políticamente muy delicado en los últimos años pero los empleados han sido muy claros con el gobierno diciendo que tenemos que hacer acceso a las habilidades que necesitamos para crecer y contribuir al crecimiento de Suecia a ver si MEDDLE no tiene un papel en esto es la agencia de migración y mi respuesta es yo creo que veremos muchos de los sectores emergentes que seguirán dependiendo de atraer talento capacitado de terceros países tenemos que en el sector informático por ejemplo hay mucho en India y países en Senegal tienen mucha gente joven me imagino que pueden ser cada vez más importantes está pensando en la situación en la parte norte de Suecia en donde tenemos las fábricas de baterías y también el acero verde la industria del acero verde y una última pregunta sobre los trabajos verdes podría decir algo más sobre los empleos verdes ecológicos como pueden dar incentivos para crear empleo en el sector verde puedo antes rápidamente antes de responder estamos explorando oportunidades estamos estudiando oportunidades a través del departamento europeo y estamos trabajando con la asociación de empleadores del norte de Suecia para estudiar analizar ocupaciones específicas cuyas necesidades no se pueden satisfacer y estamos creando alianzas con otros países como países como Marruecos Pakistán Senegal Egipto hay un número creciente de países y hay un instrumento de la unión europea para ayudar a los empleadores para trabajar con esos instrumentos en cuanto a incentivos Suecia tradicionalmente no ha sido un país que utilice fuertes incentivos para apoyar el desarrollo industrial verde como los Estados Unidos pero trabajamos en el área de habilidades sería interesante nosotros ofrecemos finanzas públicas recapacitación mejorabilidad validación pero no utilizamos los subsidios industriales en Suecia pero en comparación con la mayoría de países invertimos muchísimo en las habilidades las cualificaciones de las personas y es en donde estamos el principal enfoque asegurar que ofrecemos las habilidades que la gente necesita para completar la transición verde y la infraestructura también necesaria muchas gracias esa era la última pregunta por ahora muchas gracias a todos por sus preguntas nuestros colegas van a responder todas las preguntas que hemos recibido en el chat y se se les estas se les enviarán a ustedes junto con el enlace a la grabación de este webinario y la presentación también estará a su disposición y toda la información está disponible en la página web de webs en webs.org gracias por participar en este webinario y tenemos la oportunidad tuvimos la oportunidad de descubrir el mercado laboral sueco hoy y la función de smithlin quiero agradecerles calurosamente agradecerle a John por su participación y por sus respuestas sinceras a todas las preguntas quiero agradecer también a Nicole por su asistencia el día de hoy y a los intérpretes por su excelente trabajo y a ustedes participantes gracias por todas sus preguntas espero que disfruten este webinario y que hayan aprendido algo útil y antes de partir quiero invitarlos a completar una encuesta de satisfacción que surgiera automáticamente cuando termine esta reunión es muy importante tener su opinión y sus sugerencias para mejorar esta serie de webinarios también quisiera invitarlos a que participen en los próximos en los próximos webinarios que se organizarán en un futuro próximo el siguiente será el 12 de junio en cuando presentaremos el servicio austriaco de empleo encontrarán toda la información en la página web de Waves y pueden inscribirse desde el día de hoy muchas gracias por el día de hoy y espero verlos pronto de nuevo y que tengan un feliz día gracias